Continuamos con NSDN Investiga y el panorama en las calles y la situación del comercio de los haitianos y dominicanos que convergen en el pequeño Haití es evidente. Bueno y sin embargo muchos tienen motivaciones personales para estar en ese entorno. Vamos con Ania del Toro y le preguntamos, Ania, ¿qué cuentan los haitianos sobre su experiencia de vivir aquí en el país? Adelante. Muy buenas noches. La precariedad de recursos en el vecino país y el deseo de superación son los motivos principales que citan los haitianos que han dejado su patria para migrar a República Dominicana. Pley Cifaita tiene 29 años y hace 6 que se mudó a la República Dominicana para realizar sus estudios universitarios de administración de empresas en Unicaribe. ¿En Haití no hay posibilidades? Si hay universidad, pero está más caro que aquí. Y tú sabes, aquí hay más facilidad de trabajo que Haití. Pley dice tener sentimientos encontrados sobre la experiencia de vivir fuera de su país, pues aunque reconoce que en República Dominicana tiene más oportunidades de trabajo que en Haití, explica que ha sentido discriminación por ser extranjera. A veces yo conozco a la gente que me dijo, haitianito, ven para acá, haitianito, como una cosa no respeto. Otros nacionales haitianos que residen en el país se quejan porque no han podido legalizar su estatus migratorio, lo que le dificulta la búsqueda de empleo. Tú sabes por el problema que tiene inmigración. Uno no puede conseguir la residencia para que uno vaya a una compañía, trabajar. Porque allá en Estados Unidos, la gente que nació allá tiene papel, ella dice que americano, aquí no quiere dar papel a nosotras, yo no sé por qué. Sin embargo, otros como Elía Telemás, quien tiene 44 años viviendo en Dominicana, dice estar agradecido del trato que ha recibido. Bueno, yo de dominicano no puedo hablar en contra de ellos nunca, porque la mayoría de amigos míos que me apodían, yo de dominicano, yo no puedo hablar en contra de ellos, nunca. Según la primera encuesta nacional de inmigrantes realizada en el 2012, en el país hay casi medio millón de haitianos. Sin embargo, muchos opinan que duplican esa cifra. Porque yo tengo mis hijos que estudiante aquí. Hay que destacar que según un informe, la inversión del Ministerio de Educación en formación preuniversitaria, proyectada para los nacionales haitianos en tiempo 2012-2013, es de 1.446.597.332 pesos. Hoy vienen en el privacidad dominicana para aprender un curso, un curso de refrigeración. Sammy Rafael es uno de los tantos haitianos que acuden cada día al pequeño Haití para intentar ganarse el pan diario, en medio de una zona comercial arrabalizada, donde reinan el desorden y la contaminación. El pequeño Haití es solo una muestra de la realidad que viven los haitianos que residen en el país y cómo es su convivencia con los dominicanos. De momento es todo, retorno con ustedes. Muchísimas gracias, Ani del Toro, muy buenas noches.